Hola, les estaré presentando Un poco de aquí del centro de este lugar de Actopan. Pues vamos avanzando amigos por esta parte de Actopan Hidalgo, uno más de los 84 municipios con los que conforman el estado de Hidalgo. Actopan Hidalgo Actopan Hidalgo Pues sí, está grande Actopan Está grandecito Actopan Pues aquí alcanzamos a observar El centro de la ciudad Pues un recorrido así breve Por el centro De Actopan Pues estaré compartiendo el recorrido De aquí de Lo que es la parte de Del cuadro del centro Vamos a avanzar hacia este rumbo Está padre Muy bonito este lugar De verdad vamos a Avanzar por esta parte Orale Eso está interesante Vamos a ingresar Vamos a empezar Gracias por ver el video. 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 Vamos a... Seguir por esta parte... Y esta su kiosco... Esto es lo que podrán disfrutar aquí... En el centro de Actop... Ya está la iglesia... La parte que ya les presenté... Pues muy bonito todo por acá... Aquí otra toma... Del centro de esta ciudad... Y esta su kiosco... Ya está la... Y esta... Y... 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 Un recorrido, amigos, rápido por el centro de este lugar. Ya vamos con rumbo a la salida, así es que como siempre agradecerles su grata y amable compañía. Saludarlos a todos desde Actopan. General Lázaro Cárdenas, alguna institución educativa. ¿Qué les pareció este municipio de Actopan? Cada día me sorprende más todo lo que tenemos. Pues por aquí estaré concluyendo, amigos. Gracias por su tiempo. Y nos vemos en una próxima.